Hace más de un año la Fiscalía está investigando la muerte de Vania Zúñiga, una mujer de 28 años, madre de dos niños cuya expareja la golpeaba y la había amenazado de muerte. La pedí tuvo a cargo el caso durante un año sin obtener resultados. Incluso informó al Ministerio Público que no había huellas en la casa donde encontraron a Vania asesinada a golpes. Indagamos en esta investigación y descubrimos por qué hasta ahora no hay imputados por su muerte. Marta Escalona nos lo cuenta en el siguiente reportaje a fondo. Alguien entró a su casa sin forzar puertas ni ventanas. La golpearon brutalmente. Ella forcejeó para defenderse. La sangre quedó esparcida en las paredes, muebles y cortinas. A Vania la encontraron muerta, desnuda, en el piso de su casa. La Fiscalía investiga hace más de un año cuáles son los avances. Todavía no tenemos ningún antecedente que permita situar a alguna persona en particular, concreta, en el lugar de los hechos al momento de la ocurrencia del fallecimiento de doña Vania. ¿Cómo están investigando el homicidio de Vania Zúñiga en la tapiatra? Se hizo el informe de huella, lo hizo la PDI. No encontramos dentro de la carpeta investigativa el informe de huella. Es raro que tú hagas pericia un sitio de suceso y no encuentres nada. ¿Usted cree que no es relevante que se sepa si existe o no existe un informe de huella y si el informe de huella no existe? ¿Usted tuvo acceso al informe de huella? Sí. Vania Zúñiga tenía dos hijos de relaciones distintas. El padre de su última hija la golpeó durante los dos años y medio que duró la relación. Ella lo había denunciado al menos ocho veces y en dos oportunidades la justicia lo condenó por maltrato grave en contra de Vania. Mi hermana así ponía una denuncia, él volvía y se le metía a la casa. Los golpes que ella recibía dejaban marcas evidentes que sus más cercanos recuerdan. O sea, era solo llegar, mirarla y ya sabíamos que la habían pegado. Con la cara morada, el ojo morado, hinchado, todo. Una vez llegó, como con el tabique desviado porque él la había pegado. Su amiga recuerda detalles que hoy se vuelven relevantes. Varias veces la Vania arrancó, entonces nosotros después nos dimos cuenta y por lo que contó ella, después, claro, él como que se dio cuenta que ella se arrancaba y para no hacerlo le sacaba la ropa, la dejaba desnuda. Así encontraron el cuerpo de Vania, desnuda, con evidencias de haber sido golpeada, con hematomas, lesiones en la piel, incluso cortes. El hallazgo se produjo el 28 de agosto del año pasado en su casa de Miraflores Alto, en Viña del Mar. Su hija, de entonces un año y medio, fue encontrada encima del cuerpo sin vida de su madre. El servicio médico legal concluye en su informe que Vania murió por un golpe contundente en la cabeza y se presume participación de terceros. En el lugar había televisores volcados en el piso. La silla de comer de la hija de Vania también estaba volcada en el suelo y con manchas de sangre. También había sangre en sillones, cortinas y pared. En la carpeta solo existe una hoja donde la PDI informa que no hallaron huellas dactilares en el sitio del suceso. Les preguntamos por qué. Es un proceso investigativo, científico, donde se realizó un peritaje huellográfico. ¿Dónde está el peritaje? La Policía de Investigaciones de Chile, esta brigada de homicidio de la PDI, realizó todas las pericias que correspondieron y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. ¿Usted participó en la investigación? No, pero tengo cava el conocimiento de todas las diligencias que se sienten, todas las que soy jefe operativo de la brigada. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Y con el informe de huellas qué pasó, fiscal? No hay ningún antecedente, como le digo, no le puedo dar antecedentes respecto de... Pero el informe de huellas no está junto en la carpeta, no está inserto en la carpeta el informe de huellas. No le puedo dar antecedentes concretos respecto a la causa porque es una investigación en curso. Le reitero, no tenemos hasta ahora ningún antecedente, ya sea testimonial, ya sea científico-técnico, que permita situar a una persona concreta en el lugar de los hechos al momento del fallecimiento. Pero la pregunta que le estoy haciendo es súper concreta. ¿La Policía de Investigaciones elaboró un informe de huellas? Le vuelvo a decir, como le he dicho, no le puedo dar antecedentes respecto de las diligencias concretas de esta causa o de la causa en curso, que no puede ser, no es cierto, su contenido dado a conocer a terceros. Hace pocos días, el fiscal Pablo Avendaño, quien dirige la investigación, dejó fuera del caso a la Policía de Investigaciones y trasladó las diligencias pendientes al OS9 de Carabineros. Se dispuso precisamente en atención a que no teníamos resultados positivos con las primeras diligencias y por eso, con el afán de poder agotar los recursos en pos de ojalá esclarecer los hechos y determinar al responsable, se dispuso que ahora investigara Carabineros. ¿Qué posibilidades tiene Carabineros de tener mejores resultados de la investigación a estas alturas de haber ocurrido ya el crimen hace poco más de un año, fiscal? Es que es una pregunta hipotética que no podría yo darle un porcentaje, digamos. Las posibilidades están evidentes, por eso lo dispusimos. Esta abogada conoce el caso de Vania desde mucho antes de su muerte y es crítica de la investigación del fiscal. Tuvo una ineficiencia en el primer día de la toma de evidencia. Y eso arroja que hoy día sería bastante difícil periciar nuevas evidencias cuando se ha roto la cadena de custodia de las posibles evidencias. Por lo tanto, esperamos que todavía tengan registros y protegidas cierta evidencia a la que se pueda tomar nuevas huellas y periciarlas por Carabineros. Si no, la verdad es que el caso se ve bastante complejo. Para la familia de Vania es incomprensible que la investigación no tenga resultados. Tu hermana está muerta, que la mataron a golpe. Llegar y ver toda su cortina ensangrentada, de solo pensar todo lo que ella sufrió, que su hija estaba ahí. Pasados dos meses, iba. Y el fiscal, no, es que, ¿para qué venir Don Iván si tenemos, no hay nada nuevo? Pero decía, ¿cómo? Ves que vengo de Santiago, usted me da aspirina nomás, me da aspirina porque siempre es lo mismo, no hay nada nuevo. ¿Por qué que ha pasado esto? Porque se hicieron mal a la diligencia y lo que le digo yo, fue catalogada clase 2. ¿Por qué? Porque mi hija trabajaba en un café. La subsecretaría de prevención del delito contactó a la familia de Vania y desde hace algunos meses reciben apoyo psicológico y legal. Hice investigaciones que no estaban realizando los peritajes y las diligencias y luego hace un mes se cambió a los S9 de Carabineros. Y por lo tanto esa es una señal muy clara de que no hay contundencia en la investigación. Un homicidio en contra de una mujer es importante y por lo tanto requiere de todo el impulso procesal por parte del Ministerio Público. Un abogado de la Unidad de Protección a Víctimas resuelve las dudas jurídicas. Tamara tiene terapias para fortalecer habilidades parentales que le permitan continuar con la custodia de su sobrina. La subsecretaría será parte del caso a través de una querella. Nosotros no nos vamos a querellar contra quien resulta responsable. Nosotros nos vamos a querellar contra quien creemos que es el imputado y el autor de este delito. ¿Y por qué? Porque queremos efectivamente que la familia de Vania, que no solo ha sufrido la pérdida violenta de una hija y de una hermana, y en el caso de su hija y de su madre, que tengan justicia y ellos saben y sienten quién puede haber sido el responsable y queremos llevar esa teoría a los tribunales e impulsar la justicia. Semanas antes de su muerte, Vania publicó en su página de Facebook que su entonces expareja la seguía amenazando de muerte. El largo historial de violencia estaba en escalada y Vania lo sabía. En el Cernam también lo sabían, pues hay registros de que la atendieron en al menos tres ocasiones. No hay registros, sin embargo, de que se le haya ofrecido, por ejemplo, una casa de acogida para resguardar su seguridad. Dada la investigación, no sabemos quién fue el autor. Sin embargo, uno podría suponer que hubo fallas del sistema y que el Estado falló. ¿Fallamos? Fallamos absolutamente. Y esto tiene que ser un ejemplo. Es una mujer a la que todo el sistema proteccional fijado no logró apoyar, no logró ayudar y que hoy día, después de muerta, también se manifiesta como altamente ineficiente para apoyar la investigación real de quién fue su asesino, que para nosotros sigue siendo el único probable, el mismo que la golpeó durante todo su embarazo, durante toda su relación. Más allá de la justicia, de las redes de protección que debe proporcionar el Estado, la familia de Vania también falló. La hermana dejó de hablarle cuando ella retomó la relación con su pareja que la golpeaba. Su padre tomó distancia y dejó de intervenir en su vida. Ella no entendía que era conversando con ella, no, si no, a ver si estoy sola. No hizo nunca caso ella de eso, que había que, como un niño, traerlo a la fuerza, que no, te vais conmigo y esto no lo hice. Y me culpo, no crea que todo este tiempo que ha pasado, me culpo. Daniel Ortega declaró tras la muerte de Vania que llevaba al menos dos semanas sin verla a ella ni a su hija. Testigos, sin embargo, aseguran haberlo visto ese mismo fin de semana junto a su hija, comprando en los negocios del barrio. Como coartada, Daniel Ortega aseguró junto a su supuesta actual pareja que pasaron juntos la noche del domingo. Pero el padre de la joven asegura que su hija pasó la noche en su casa y no en la de Daniel Ortega. Pese a las inconsistencias en las declaraciones de Daniel Ortega y el contundente historial de agresiones en contra de Vania, este hombre no es imputado. Yo soy inocente, con todas sus letras soy inocente. Para el Ministerio Público no hay resultados que permitan imputar la muerte de Vania a alguna persona en particular.